Creo que en cuanto al partido en sí, dominamos fundamentalmente el segundo tiempo. Creo que manejamos la pelota, presionamos, jugamos en el primer tiempo también, pero quizá hubo una mayor diferencia en el segundo. Teníamos una ventaja que habíamos marcado en el partido de Ida, donde habíamos ganado también y me parece que en línea general fuimos claros ganadores de esta llave. En cuanto al equipo jugó bien, presionó, quizá en el segundo tiempo supimos aprovechar el hombre de más, también un poco las ganas de Racing de tratar de meter gente en ofensiva y cuando empezamos a tocar empezamos a generar y creo que estuvimos muy bien. Lo nuestro fue muy bueno, más allá de lo de Racing, creo que... Estuvimos siempre bien parados, no tuvimos problemas defensivos, manejamos bien la pelota. A medida que iba creciendo el partido también crecimos en profundidad y estuvimos en muchas situaciones. Los dos equipos tienen sus cosas. La U de Chile es un equipo grande de Sudamérica, que ha tenido buenos rendimientos en los últimos torneos, ha llegado a las últimas instancias en Copa Libertadores o Sudamericanas y los ecuatorianos juegan en la altura, así que... Va a ser una llave dura, como lo fue esta. Pero bueno, en este momento tengo que pensar en Olimpo, que jugamos el Munes a la noche y tener la cabeza puesta en ese partido. Creo que allá, por ahí, fue un partido más parejo. La verdad que nos llevamos nosotros el triunfo, pero podría haber pasado cualquier cosa. Que nosotros fuimos contundentes, hicimos los goles en un momento justo y después, bueno, hoy creo que en todo momento tuvimos un partido controlado y después con los goles ya encontraron la tranquilidad y se murió el partido. Contento, la verdad. La dedicatoria fue para mi suegra en el segundo, porque hoy es el cumpleaños, así que estaba ahí arriba, se lo merecía. Así que, no, bien. La especialidad de la cabeza primero y después por ahí algo que no está tan acostumbrado. Pero bueno, por suerte entró. Trataremos de seguir peleando en los dos frentes. Ahora tenemos un partido muy importante local contra Olimpo, así que ya tenemos que poner la cabeza en ese partido y afrontarlo de la mejor manera.